Por esta temporada dicembrina, en especial el día de la velita, el día de mañana, como médico tengo el gusto de hacerle cierta recomendación a la ciudadanía en general, como es en el caso de las quemaduras por pólvoras, colocar gasas húmedas, instilar bastante agua fría, en caso de quemadura por líquido caliente, agua hirviente, no aplicar las cremas caseras, pasta dental, cremas de cuerpo, sino cubrir las lesiones con compresas húmedas, en caso de no haber compresas húmedas, cualquier trapo, pero que esté limpio, en caso de intoxicaciones, hay que garantizarle al paciente una vía aérea, es decir, que el paciente esté respirando bien. Si lo encontramos en cierta posición anormal, colocarlo, garantizarle que esté respirando bien y de inmediato acudir al centro asistencial más cercano que tengamos.